Top 10, mejores cartas de monstruos de Katsuki Takahashi Empezando en este puesto tenemos a Gaia, el feroz caballero Me agrada su armadura y estaría más arriba, si no fuera porque es un sufrimiento el dibujarlo En este siguiente puesto está el mago del tiempo En el manga la considero más una carta mágica que un monstruo, pero importa ahora En este top de Katsuki Takahashi, no podía faltar Exodia, el prohibido Por si no lo sabían, este monstruo lo diseñé con base en un mito popular de Japón En el siguiente puesto, la chica maga oscura De entre los monstruos femeninos es mi preferida y por su relación con el mago oscuro La siguiente carta es sin duda la favorita de muchos, Booster Blader Cuando esta carta salió en Japón, el comercial animado en 3D que usaron para promocionarla me impresionó mucho La siguiente carta es una favorita de Joy, el guerrero pantera Me agrada su diseño porque parece salido de un cómic estadounidense En este puesto está otra carta favorita de Joy, el dragón negro de ojos rojos Su diseño me parece genial En este top de Katsuki Takahashi, no podía faltar el adorable Kuribo Está entre mis preferidas porque, irónicamente, ni siquiera yo sé en qué me inspiré para su diseño La segunda carta favorita de Katsuki Takahashi, es el mago oscuro Obviamente está entre mis favoritas porque es la carta insignia del protagonista Y en su puesto número 1, tenemos al dragón blanco de ojos azules Hasta la fecha sigue siendo mi favorito porque casi nada puede vencerlo Y en su puesto número 1, tenemos al dragón blanco de ojos azules